¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, las reglas existen y... es lo que te estoy enseñando. Soy tu... mentora, ¿te acuerdas? Lo siento, pero la única persona a la que admiro es Havok. No, los niños son nuestro futuro. ¿Qué crees que estás haciendo? El objetivo de esto es que Scarlett aprenda de un buen modelo. ¡Vuala! ¿Quieres decir que Havok no es un buen modelo? Sí, eso digo exactamente. Oye, mientras discutís, me voy a la cocina a comerme toda tu comida basura. No, Scarlett, nada de comida basura. Sí, Scarlett, es mi casa y yo digo que puedes hacer lo que quieras. ¡Ugh! ¡Qué indecisión! Mira, pues no. ¡Hasta luego! No puedes dejar que entre ahí a comer comida basura. No, qué indecisión. Entonces, mejor no. ¡Hasta luego! Sigue disfrutando de los villanos de Ballyview en Disney Channel.